¡Hola! ¿Cómo están? Soy Juan Paparadizo y estamos acá esperando para arrancar un nuevo vídeo. Resulta que vamos a continuar el vídeo de la otra vez. Ahora estoy yendo, ya pasaron 40 días más o menos, 40 y pico de días. Así que estoy yendo al médico ahora, que me revise con todos los estudios y toda la bola, por el tema de Yesingui, ¿te acordás? Mirá que limpio que quedó. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Voy a ir al médico, me va a ver esto. A ver si me lo pueden cortar para liberarme el codo. Me lo tienen que hacer un corte como por ahí, más o menos derecho. Y vamos a ver qué onda. Y después veremos qué pasa. Si me lo llegan a cortar ahora, vamos a ir a ver a un amigo mío para tunearlo un poquito y que quede, como habíamos dicho en los comentarios, que todavía ni miré. Así que vamos a ver qué pasa. Y se me ocurrió que tal vez podríamos hacer algo. Lo podemos tunear de alguna manera. Así que déjenme en los comentarios lo voy a leer y los que más pinten lo hacemos. ¿Qué va a hacer? Ya está. Así que bueno, acompáñenme, que tengo un poco de miedo porque lo tienen que cortar con una sierra esto. Y me van a cortar de brazos, ¿te imaginas? Termino siendo un manquito del todo. Pero bueno, no importa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vení acá al taller de mi amigo Lean, que me va a dar una mano. Mirá el taller, mirá todas las cosas que pinta el chavos. Es una cosa loca. Entendemos que estará haciéndole los artistas, jugando un rato, a ver si podemos lograr que esta mierda sea una mierda del infinito. La que venga, que está buscando algo para pintar, no sé qué vamos a hacer. Me quieren enmascarar los dedos, me lo quieren pegar con pelotudes. Ahora lo vamos a probar y después te cuento. Como yo este año quiero tirar mi carrera a la basura. Acá está bien. Acá está bien. Y vamos a hacer una... Una bizarreada. Una bizarreada, una prueba fuera de serie. Con cero... Cero presupuesto. No, presupuesto no hay nada, es solo para la birra. Bien, ya la usamos. Sí, ya está. Ya no hay más. Y ahora la estamos enmascarando con cinta... Esto es una cinta de enmascarar que viene de Europa. Claro, por supuesto. Es plástica transparente. Es tecnología alemana. Es el Martín Fierro... Qué hijo de puta. Listo, boludo. El guante del infinito. Quien es el Aerofist. Che, el cola por lo menos lo tenemos, ¿no? La base está. Está esta mierda acá que está toda hecha una bosta porque le dije al médico. Le levantaron una mano ahí en el cine medio. Quedó medio 999 esto. No pasa nada. Vamos y todo en casa. No pasa nada. Ahí va. Acá estamos pintando con acuarela. Esto es increíble. Va a quedar lindo el guante del infinito. Esto es increíble. Creo que va a quedar igual. Ahí está la gema 1. Esto es increíble. Ahí está. Está un poco grande. Sí, hay un poco grande. Yo te voy a dejar trabajar, ¿sabes? Dale. Y la culpa de esto la tienen los pelotudos que me dijeron que me haga esta mierda en el brazo. Yo pregunté, ¿qué hago? Nadie dijo dejártelo así, ¿viste? No, no, dejártelo. Ya te lo sacaste. Que te lo pinte un hijo de puta. Claro, buscate un hijo de puta que lo pinte, me dijo. Igual mirá que son cuatro ahí. Si te falta una. Una, dos, tres, cuatro. No, acá está la tercera. Ah, pero yo no veo. Ah, mirá que graba. Yo no veo porque es muy volumétrico. Es que te mata este volumen. Sí, es un boludo métrico. Es para mí. ¿Qué es esto que tenés pegado? Vos me pegaste el pedazo de plástico antes. No quiero ni preguntar qué es esto. No, no, no digas. Qué hace este pelo en esta mano. Ahí está, ahí quedó. Bien, entonces arregla con marrón. El ojete. La gente de Porsche nos va a llamar para que diseñemos el ojete. Para que sí, para que le pintemos el ojete. Oído, de una. No me dará calor, ¿no? Esto que me estés pintando en el coso. Te va a dejar el brazo con un poquito de pie. No más calor que el que tenés ahora. No, no, si me va a quedar con una puta madre. Pero mirá que está boludo métrica. Sí, la boludo métrica está buena. Es como pintar con caca, ¿no? No, no, no. Más o menos. Eso le da volumen. Sí, le da volumen. ¿Te imaginás la trompada de mierda del infinito? Tenemos el producto semi terminado. Me parece que me cagaron. Ahora vamos a hacer la gema en 3D. ¿No? Y yo tengo que salir con esto a la calle y después... La puta que me parió. Me van a echar. Mirá, mirá. ¿Qué estás haciendo ahí? Yo no lo puedo creer. Y ahora vamos con la parte de la gema. Qué mierda. Qué gema. Ya está, listo. Qué hermosura. Me gusta, me gusta porque quedó... Quedó como muy azul, ¿no? Es como... Ahora, ahora esa la vas. Ah, porque claro, lo vas a hacer todo como que grille con un texturizado. Claro. Claro. Está bueno igual, ¿eh? Tiene que dar la sensación de poder. Claro, te da la sensación de que me van a echar en mi casa cuando lo vean esto. Ahí viene la roja. Este es mi mejor trabajo pictórico de la vida. ¿Sabes qué pasa? Chicos, si ven que queda por ahí un poco... No muy prolijo. Igual va al ojo de cada uno. Este es arte, ¿no? El arte es calarte de frío. Subjetivo. Claro. El arte es subjetivo y a la mano del pintor. Y en este caso está con un problema de ciática y así todo está pintando igual. Piensen que cada pincelada es como si fuera una puntada en el ojete. La gema esta es como muy importante. Esta es la más importante. Claro, por una cuestión de tamaño, el óvalo es una forma... Es la gema del alma. Yo te voy contando. Esa es la gema del alma. ¿Ah, sí? No, en realidad no me acuerdo. Se llama la gema de la mente. ¿Gema de la mente? La gema de mente, sí. Está como haciendo burbujas. ¿Esto es normal? Sí, porque tiene una base ácida. Ah, con razón sentía que se me deshacían los brazos. Doctor, sáqueme el yeso. Tiene un brazo de hueso, señor. Ese verde quedó medio moco, pero está bien igual. Es medio mochardo, sí. Está bien, pero está bien igual, está bien. Mirálo todo como artístico. Exacto, el arte, chicos. Me gusta el arte. El arte es cagarse de frío, no. El arte es este guante del infinito. Todo tipo de arte. Y con un garzo que nunca viene mal. Ahí está. Es un pollo que nos quedó de la vida. El chabón la tiene re clara, ¿no? Yo les voy a mostrar unos trabajos de acá de Leán para que ustedes lo vean. Todos sabemos cómo es la historia. Mirá, mirá, mirá. Pegale un vistazo a esto, mirá. Todo eso lo hace el chabón. La tiene re clara. Y todo arranca con esto. Arranca con una mierda. Y después no sé cómo hacen porque todos los pintores hacen lo mismo. Pintan tres mierdas y de repente le agregan dos sombras y parece que fuera el guante del infinito. Vos me estás trolleando y me estás haciendo... ¿Qué me pegaste? ¿Un chicle ahí, boludo? ¿Qué mierda es ese color? Y queda copado. Así que yo le voy a poner un poco de fe y esperanza, ¿no? Ponele fe. Vos no me estás trolleando y me estás pintando cualquier mierda a propósito. No, digo un poquito más. Nada de trollear. Mirá lo que desaje es más hermoso. No, porque me emocionó. Che, es como... ¿Estás seguro? Mirá que tengo que ir a comprar el chino con esto. Y acá lo tenemos casi terminado. ¿Ves que de lejos parece que está bueno? O sea, mirenlo de lejos o no lo miren directamente. Mejor creo que es mejor. Va bien ahí. Yo te digo con esto... Con una cuadra. Se ve desde una cuadra. Sí, con una cuadra. Ahora hacemos una sombra proyectada de las gemas. Ah, te estás yendo al pito. Para demostrar poder. Claro. Yo te creo, ¿eh? Mirá lo que es increíble. Esto de lejos... Sí. Desde lejos no se ve ese es lo peor. Esto es increíble. El poder que demostrás con esta mano... ¿Qué tenés? Los guantes, los guantes, los ven acá. Esto es increíble. Ya podés lavar los platos tranquilos. No, ni en pedos. Tengo guantes infinito. Pero la veo otro. ¡El producto terminado! ¡La mierda del infinito! Chicos, nota de color. No le den de tomar nada con alcohol al pintor antes de empezar con esta mierda. Está buena. Mirá los brillos. Es increíble. Hay que sacarle la mascaración, que con la mascaración se me van a ir... Mirá cómo vibran esas gemas. ¿Viste? Está increíble. Está como para agarrarte la garganta. Soy el más pelotudo. Acabo de grabar el final tres veces. Estamos acá con Leán con esta mierda. ¿Qué quedó? Es la mierda. ¡Apágalo! ¡Apágalo! No sé si es el guante del infinito, la garra de los thundercas. No sé qué mierda. Pero está buena. Me incandila. Te incandila. Bueno, hasta acá llegó mi amor. Gracias a ustedes por haberme hecho hacer esta mierda. Y a vos que me troleaste como el mejor. Les dejo el Instagram de Lea y lo pueden leer. Leán Frensera. En la descripción del video para que vayan a ver la burda de verdad. No esta mierda. Y bueno, nada. Gracias, hijo de puta. Te mando un beso grande. Suscríbanse a Juan Paparadizo. Síganme en Instagram también. Juan Paparadizo. Y nos vemos la próxima con otra garlopa de esta. ¿Se puede pintar esto ahora? Sí, sí. Tenés que ponerte ácido pero quedó con la carne. Una puta madre. Subtítulos en Instagram también.